Sí, ya, ya la vi. De hecho le mandé la ubicación de donde está ella. Es la ubicación que me mandó ella en tiempo real. No, a ver, señor, permítame. Porque... Permítame, porque me dice, sí, ya, ya la vi. Pero permítame, por favor. No, 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 no. Paloma, ¿dónde estás? La señora no te ve. No, dice Dice que ella trae una playera color tinto Ella dice que está exactamente en el Oxxo Dice que no, ella está afuera Dice que está afuera, dijo que se estaba caminando Que ahí estaba sentada Te voy a pasar el número de ella para que tú no martes Porque tú eres la que estás ahí, ¿te parece? Márcalo porque